Bienvenidos al canal de Sabs Grupero, soy Edgar Landetta y te presento el elenco de artistas y agrupaciones que se presentarán en la Expo Feria de la Piña Isla 2022. Del 6 al 15 de mayo, el municipio Isla Veracruz estará de fiesta para celebrar en grande el evento más esperado de la región. Isla es uno de los 212 municipios del estado de Veracruz, se localiza en la región de Las Selvas, limita al norte con Tlacotalpan, Santiago Tuxtla y San Andrés Tuxtla, al este con Guayapán de Ocampo y Juan Rodríguez, Clara, al sur con Playa Vicente y al oeste con José Azueta. Sonora Dinamita y Chico Che Chico, viernes 6 de mayo. Banda Tierra Sagrada y Palomo, sábado 7 de mayo. Acapulco Shore, Karime y Yagüi y Cero en Conducta Shamila, domingo 8 de mayo. La arrolladora Banda El Limón de René Camacho y Chiquito Team Band, viernes 13 de mayo. Techi y su Aroma, sábado 14 de mayo. La algarabía y hospitalidad de los isleños es lo que los caracteriza, igual que esta magna fiesta por ser el municipio más importante del sur con la producción de este fruto. Con meses de anticipación se prepara la Expoferia de la Piña para que los asistentes disfruten de un espectáculo de calidad. A esto se le suma el despliegue de elementos del orden para garantizar la seguridad del público. Isla se ha vuelto un municipio tranquilo que brinda calidez a quien lo visita, por lo tanto serán días donde las familias de la isla y los turistas podrán fortalecer los lazos de amistad. Para este evento podrás disfrutar de juegos mecánicos, expoventas de artesanías, zona comercial, eventos deportivos y por supuesto una variada muestra gastronómica con los platillos típicos de la región. Sin dejar de mencionar la espectacular cartelera artística que para esta edición nos tienen preparada, donde se reúne lo mejor de lo mejor en los diferentes géneros musicales. No lo olvides, tienes una cita del 6 al 15 de mayo en el municipio Isla Veracruz, donde gozarás de la Expoferia de la Piña Isla 2022. Y recuerda, si no está en Zapsurpero, seguro no ha sucedido.